¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien Yo por aquí con esta cajita que tengo de Shein, de cosas para el hogar Estos hauls son los que más me gustan a mí hacer y yo creo que a vosotros también os gustan más las cositas del hogar Bueno, por lo menos a mí sí Esta vez he pedido cosas prácticas, necesarias y que nos pueden hacer la vida un poquillo más fácil Incluso cosas que ni imaginas que puedan existir o tener en Shein Así que voy a empezar con este haul, os voy a enfocar bien porque voy a ir abriendo los paquetes para que lo veáis así conmigo Ya sabéis que os dejo también mi código de descuento por aquí para que os podáis ahorrar ese dinerillo Que siempre viene muy bien como yo digo Y nada mi gente, vamos a empezar ya, de hecho también voy a ir colocando las cosas conforme las vaya sacando Para que veáis como quedan puestas, ahora sí empezamos ya con este mega haul Y lo primero que os voy a enseñar es este papel para la freidora de aire Para que no se nos manche, podemos poner aquí dentro lo que es la comida, lo que vayamos a hacer Si vamos a hacer algún bizcocho, lo que sea y vienen 100 unidades Os voy a ir dejando aquí al lado los precios de cada cosa Así es como vienen, es una forma de evitar de que se nos ensucie la freidora de aire Que podamos hacer bizcocho, galletas, comida, todo lo que queramos aquí Una vez que acabamos pues los podemos tirar y ya está Vienen bastantes para el precio que tiene, me pareció que está bastante bien Lo siguiente son estos jaboneros para la cocina Uno es para el jabón de platos y el otro para jabón de lavarnos la mano O bien para quitar los olores, en este caso yo el que tengo es para eliminar los olores de las manos Por si estamos cocinando pescado, cortando algún tipo de verdura Como por ejemplo es la cebolla, que se nos quedan esos olores, el ajo y todo eso Así tenemos uno de cada, lo voy a sacar para que los veáis Y también viene con la bandeja de bambú Mirad que bonita que es, así podemos poner uno a cada lado Y tenemos nuestro jabón para lavarnos las manos y el otro para lavar los platos Este de aquí no le he sacado el plástico, lo voy a sacar, de este sí Para que veáis que vienen bien envueltos también Ahí está, vamos a sacarlo Y el material de aquí arriba es también de bambú Así que lo que son estos jaboneros son de muy buena calidad La siguiente cajita, tenía muchas ganas de pedirme estos libros Estas imitaciones de libros Mirad que bonito es este Vienen tres pero están pegados Ahí los podéis ver bien Son de color blanco y sí que son de madera No son de cartón ni de papel Viene con estas borlas o estas cuentas Con este yute también Aquí envuelto y aquí pone estas letras Para decoración me pareció súper bonito El siguiente es este colgador Que precisamente este colgador es para poner las cuchillas Por ejemplo si nos estamos depilando en la ducha No sabemos dónde dejarla, queda tirada Pues esto es algo de lo que os estaba diciendo Que son cosas que a veces no sabemos que están Y son bastante prácticas para el hogar Viene con este adhesivo que lo ponemos en la parte de atrás Y lo pegamos en la ducha O donde lo queramos tener Algo que me parece muy práctico Es este estuche Que deberíamos de tenerlo siempre Para llevarlo en el bolso O bien de viaje Es un estuche donde viene la aguja Una tijera pequeñita Tenemos también pues imperdibles Hilo Pues todo esto nos hace falta Porque nunca sabemos si podemos perder un botón Se nos descoce en un momento dado Un pantalón En el bajo de una faldilla Lo que sea Pues bueno es un estuche que viene bastante completo Como podéis ver Vamos a por otra cosa Estos son unas tijeras para la cocina Que vienen con su funda también Estas tijeras según las reseñas Son bastante buenas Es algo que no puede faltar en la cocina Y son bastante robustas Por lo que me da la sensación De que me van a durar bastante Esto es otra de las cosas que os digo Que a veces no sabemos que están Esto nos sirve por ejemplo Para ponerlo en nuestros electrodomésticos Pues lo que es la tostadora La freidora de aire Hoyas que tengamos eléctricas Que siempre el cable queda suelto No queda bien enroscado No sabemos que hacer Pues bueno esto es para enroscar Que ahora os lo voy a enseñar Como lo voy a hacer Y que quede bien En Shein también podéis encontrar Muchos complementos de baño Como por ejemplo Este que es para el portarroyo Se me hizo muy chulo Es de plástico Pero me gustó bastante Porque en la parte de aquí arriba Lo estaba poniendo al revés Por ejemplo Aquí pones el rollo del váter Y en la parte de arriba Puedes poner un ambientador O bien las toallitas higiénicas Puedes dejar el móvil En un momento dado Que necesites dejarlo apoyado Por lo que sea Pero me pareció bastante chulo También así en color negro Y viene con el adhesivo también Estos adhesivos También los podéis encontrar sueltos Por si nunca se estropean Pues los podéis cambiar Por uno nuevo Pero os tengo que decir Que yo he usado de estos Y esto no se despega Ni a tiros Así que os va a aguantar Bastante peso Y muchísimo tiempo Vamos ahora Por esta cajita Más grande Esto de aquí Es una huevera Tienen de diferentes Diseños Yo en este caso Escogí esta de aquí Pero tienen otros diseños Por si os interesa Por si queréis ver Cuando vayáis Al link Que por cierto Os voy a dejar Abajo en la cajita De información Todos los productos Y una vez que abréis Los productos Os salen otros Por si os convienen Más que los que yo Por ejemplo Os estoy enseñando Aunque también podéis Utilizar mi código De descuento Para lo que sea Que compréis Sea ropa O lo que queráis Bueno Ahí está La huevera Que yo he escogido Mirad que chulada En este caso Yo puedo poner aquí Así Lo voy a girar Ahora Puedo poner 24 huevos Dos docenas Y siempre Pues lo tienes Bien recogido Bien curioso En tu nevera Los cogí así En blanquito Porque mi nevera Es blanca También Y a mí el blanco Siempre me gusta El plástico Es bastante fuerte No es para nada Endeble Así que Le doy Un 10 a esto Esto es Un pelador De manzanas Estas cosas A mí se me hacen Muy prácticas Porque se nos queda Lo que es el corazón En el centro Y ya pues Nuestra manzana O bien Sea cualquier fruta Que queramos Usar En este caso Pues nos queda Bastante cortadita Bien También lo vamos a probar Para ver como Funciona Vi esta bandeja Y me gustó muchísimo Para el baño Y algo que me gustó mucho No es de mármol Sino que es como si fuera Un material De plástico duro Mira De hecho Se veis así Que lo podemos lavar Muy bien Lo podemos colocar En el baño Por si se moja Se humedece O lo que sea No le pasa absolutamente nada Porque es algo Que podemos lavar muy bien Y tiene esta imitación A mármol Que también se me hace Bien bonita Aquí caben Bueno Os voy a enseñar Para que veáis Que os cabe tranquilamente Un par de botes Tiene bastante capacidad Como podéis ver Lo podéis usar también Para la cocina Y si no queréis usar Los de madera Este por ejemplo También queda bastante bonito Esta también Es otra de las cosas Que os digo Que a veces no sabemos Que podemos encontrar En Shane Y esto es Para la cortina del baño Para esas cortinas Que van con presión Pero que a veces Acaban cayéndose Pues bueno Aquí en Shane Podemos encontrar Este tipo de adhesivo Que es para sujetar Lo que es la barra Sin tener que hacer Agujeros en la pared A ver si logro de abrirlo Ahí está Vienen dos En este caso Así Los dos Y viene Lo que es El adhesivo Para pegarlo Por delante Y por detrás De estas cosas Tienen un millón Todo lo que os haga falta Así que decís Ay como hago No quiero agujerear La pared Pues bueno Esto viene Súper bien Y aguanta Bastante el peso Vamos a ver Que hay aquí dentro De esta cajita Ah si Ay esto es Súper bonito Mirad mis chicas Esto si que ya es más Para la decoración Mirad que marco Más bonito Para poner una foto Yo de hecho Quiero poner Una foto de mis niños De Nazaret Y de Ian Aquí de los dos Mirad ahí que marco Es como si fuera resina O como si fuera piedra Vamos que no es de plástico Si lo queréis dejar así Tal cual También es muy bonito Porque hay una foto así De un perfume de Chanel Pero yo si quiero poner Una foto bien bonita De mis niños Ahí Y tiene este tamaño Ahí podéis ver El tamaño Más o menos No es ni muy grande Ni muy pequeña Creo que esta era La M Porque tienen la S La M Y la L Vamos acabando Esto de aquí Es un delantal Me gustó mucho Porque es de color negro Me pareció muy chulo Y tiene un buen tamaño No es enorme Así que genial Es de plástico Que también pues Lo podemos lavar al momento Quiero decir que Si se ensucia Pues ningún problema Con un pañito Incluso lo podemos lavar Y también pues obviamente Lo podemos poner en la lavadora Mirad que delantal Más chulo O mandil Mi abuela siempre decía Mandil No sé vosotras Como le digáis Pero delantal O bien un mandil Pero ahí está Mirad que bonito Así pues me lo pondré Cuando tenga que estar cocinando Porque a veces Pues me cambio el jersey Porque no me quiero manchar La ropa Pero de esta manera Pues ya podemos cocinar Tranquilamente Sin mancharnos Y por último Esta alfombra En color negro Esta es de 50 por 80 Es bastante grandecita Para el baño Mirad que chulada De alfombra No pesa mucho Pero tiene muy buena calidad Esto es para cuando sales De la ducha Y la parte de atrás Es antideslizante Tiene como una gomita Que se queda bien pegada Al suelo Que eso es súper importante Incluso para la gente mayor Así para que no resbalen Los niños Para todo el mundo Vamos Para nosotros también A la hora de salir de la ducha No resbalemos Pues esto viene muy bien Porque se adhiere muy bien Al suelo Y la parte de lo que es Aquí delante Es bien chula En color negro Mirad El diseño Me encantó Es como si fuera Terciopelo Y para terminar Este haul De hoy Os voy a enseñar Como han quedado Los libros De bonitos Aquí debajo De la mesa Los podéis poner También en cualquier estantería Se pueden colocar En cualquier rincón De la casa Os dejo Todos los enlaces De todo lo que os he enseñado En la cajita de información No olvidaros De usar mi código de descuento Para que os podáis ahorrar Un dinerito Y como siempre os digo Mi gente Muchísimas gracias Y os quiero Un mundo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!